Salude a tu prima Teresa ¿A qué cosa? Freddy, todavía no hemos empezado, estamos en brindis Ya está atorándose el otro Pero el brindis fue El brindis, levante sus copas Aquilina, Mari Las dos Mari, Freddy, Raúl Tierra Linda Salud hermana Mami, José A ver, para la próxima trae el buen vino, Carlos A ver, para la próxima trae el buen vino A ver, para la próxima trae el buen vino A ver, es dulce Está muy dulce ¿Ya? Salud hermana Y ese vino de vino está abierto Freddy, que está tomando gaseosa, creo Freddy, ¿de cuánto? Es increíble, a ver Espérate, me voy a cerciorar con la cámara Ese vino también, pueden abrir, a ver para que pruebe La cajuela está caliente A ver, esto está rico, abre Uno solo número No sé Freddy, ha estado tomando gaseosa o vino Milagro, gaseosa Gaseosa A ver, no te vas a ganar tu vino Espera todavía De Mari, retire los vinos de Mari Estamos comiendo una copa preparada por Amelia La experta en la cocina Su vino para Amelia Si, no le has invitado su vino Amelia, ven, siéntate acá Amelia, vende Ven, trae tu plato No te ha dado tu vino ¿No te ha dado tu vino? Siéntate Patito Prueba es, primero Amelia No te levanta por allá A razones